Coscafé, hecho en El Salvador, hecho en casa, presenta La Esquina Caliente. Las cosas en casa se hacen con más cariño, ¿cierto? Por eso Coscafé tiene ese sabor, porque está hecho en casa, sus casas y también en El Salvador. Coscafé, hecho en casa. Vamos entonces a La Esquina Caliente, gracias a Coscafé, junto al Pájaro Hueso analizamos el partido. Que se viene mañana, un clásico en el fútbol nacional. Águila recibe en el Barraza, de noche, Estadio Alianza. ¿Lleno? Ojalá, por el espectáculo, ¿no? Ojalá que sí. Yo creo que sí. Bueno, vamos entonces a plantear a los posibles equipos que pueden presentar tanto la chochera Castillo como Tigana Meléndez. Martín Mejía, hay que recordar que no está Benji. Benji. Melara, Ronald Rodríguez que regresa de selección, Xavi García y Marlon Trejo. Medio campo, Freddy Espinosa, el capitán en esa posición. Lo que me extraña aquí es que no está Fabricio. Pero pasa también porque Freddy Espinosa es un capitán y tiene mayor salida con la pelota. Sobre todo porque si viene Ronald Rodríguez hay que darle espacio a alguien, ¿no? Y hay que sacar a alguien, ¿no? Ya no así él. Gerson Mayen que regresa de pagar un juego de suspensión por acumulación de tarjetas. Jairo Enríquez que regresa de selección. Lucas Ventura y Nicolás Martínez que está teniendo un muy buen torneo el argentino. Del otro lado, rápidamente, Mario González, Brian Tamacas, Henry Romero, Estíguo Armena y Alexis Renderos. No se mueve la defensa. Isaac Portillo y el huevo Rodríguez que regresa de selección. Michel Mercado me parece que va a volver a la titular. Como enganche. Correcto, porque no sabemos si va a estar Marvin Monterrosa, ¿no? Sobre todo después del problema. Yo lo dudo, creo que sí. Sí, después del problema familiar que ha tenido. Arboleda y Juan Carlos Portillo. Pregunta sobre Alianza. ¿Tiene que jugar Fito, se le ha de entrada? Sí, después de lo que le dio, yo creo que tiene que jugar. Perfecto, entonces saldría Michel. ¿O a quién sacas? Portillo, porque Michel puede jugar por fuera. ¿Arboleda también? Michel Mercado creo que no. Yo creo que podría sacar a Arboleda. ¿Y juega Michel? Sí, y tendría que meter a Fito. No sé qué opinas tú. Vamos a meter a Fito. Después de hacer tres goles, es de aprovechar. ¿Sacamos a Arboleda? Sacamos a Arboleda. Nos vamos con Fito y entonces Michel Mercado se tiene que abrir. Lo tiras allá. Y esto ya pasa a ser un 4-4-2. Esa puede ser una variante, sí. Bueno, esa sería una de las variantes que podría presentar el conjunto de los salvos de la alianza. Del otro lado, ¿te parece la alineación? ¿Qué cambio haría? Si es que hay algún cambio por hacer. Algún cambio, depende cómo esté el partido. Puede entrar Fabricio. Para amarrar un poquito más. Porque es un jugador de mucha marca, ¿no? Sí. Yo creo que ahí, lo que dices tú de Espinosa es que tiene más salida. Sí, correcto. Pero Fabricio te quita pelotas y es bien importante en un momento que esté ganando Águila. Vámonos al 3D. ¿Te parece, pájaro? Analizamos los parados. Ahí tenemos un 4-4-2. En dado caso, juegue otra vez Fito Zelaya como titular. En dado caso, no juegue Fito. Sí se convierte en un 4-4-1-1, ¿no? Porque se retrasa un poquito más la posición, por ejemplo, de Michel Mercado. O de Marvin Monterrosa, si es que llega a jugar como titular. Del otro lado, un 4-5-1, que termina siendo un 4-1-4-1. Con Gerson Mayen y Jan Maciel haciendo esa función, ¿no? De doble interior. Un interior por izquierda, un interior por derecha. Y siempre un eje en el medio campo. Siempre quien corte pelotas. ¿Qué le tiene que dar siempre Jan Maciel, que es el de labores mixtas? Ventura y Enríquez por fuera. Nicolás Martínez en punta. Con este parado, ¿cómo neutralizar a tu rival, pájaro? Bueno, Enríquez es el que te puede causar problemas, que te puede encarar y te puede desbordar. Maciel es el que está generando, está haciendo goles. Yo creo que también es una pieza muy importante. Mayen, que ha levantado mucho su fútbol, ¿no? Y ha empezado también a hacer goles. Yo creo que, lo que te digo, Águila, lo que tiene que hacer es que Alianza no tenga la posesión del balón. Yo creo que lo tiene que presionar arriba para tratar de que Alianza no juegue tranquilo y que tenga la posesión del balón. Pregunta, ¿Alianza se arriesga poniendo una alineación tan titular? Pero veamos el momento que está Alianza, ¿no? Ya está clasificado, se queda siempre en primer lugar. Sí, nadie lo quita. Nadie lo quita, entonces eso te da cierta tranquilidad, pero lo que hablábamos, la rivalidad que existe entre estos equipos siempre quiere ganar. ¿Y estos partidos sí tienen que ganar siempre? Un partido siempre, ¿eh? Eso de que te gane el Águila a la Alianza o la Alianza le gane a la Alianza, eso es... Lo llevas siempre, ¿eh? No quieres perder. ¿Quién tiene más armas individualmente hablando, Pajo? Yo considero siempre a Alianza, ¿eh? Porque siempre lo considero el equipo que está mejor armado. Yo creo que tiene más armas Alianza. Perfecto. ¿Tú qué piensas? No, yo comparto. Yo creo que en cuanto a nombres tiene más Alianza... Está pasando un buen momento con la chuchera, ¿no? Sí. Es de aprovecharlo, pero si nos tiramos atrás, yo creo que está mejor formado Alianza en todas las posiciones. ¿Qué tanto va a influir el Barraza? Porque yo creo que es un muy buen tema. Porque es un clásico. Si se llena o no se llena, influye, ¿no? El público no creo que influya. Bueno. Cada quien piensa, pero ya son jugadores que están curtidos y no creo que les influya, ¿no? ¿Quién marca primero? ¿Quién marca primero? ¡Águila! ¡Águila! Le pusiste la ingeniera a Águila, ¿no? Ya la vamos a revisar en un rato. Vamos a ver. Me fue bien en el anterior. Sí, vamos a ver si te va bien. Lo cierto es que esto es lo que pensamos, ¿no? Que puede plantear tanto el cuadro de Club Deportivo Águila como el cuadro de los Alvos de la Alianza. Un 4-4-2 Alianza si es que juega Fito Zelaya de entrada. O si viene Marvin Monterrosa podría salir el huevo Rodríguez también de este doble 5 y jugar junto a Isaac Portillo. Y del otro lado, pues, un 4-5-1, un 4-1-4-1 el que presentaría la chochera Castillo. Recuerda, el partido mañana en vivo por Canal 4. Inicia a las 7 de la noche el encuentro. Se espera que sea una fiesta de fútbol nacional. Nosotros vamos a cambiar de tema. Nos vamos otra vez.